Compañera, compañera Le vengo a pedir la mano Me dieron tres puñaladas Amores que me engañaron Usted que todo lo tiene Tendrá que darme la mano Compañera, compañera Me arrodillante un ingrata Se me acabaron las fuerzas Y por poquito me matan Usted que adora al que sufre Comprenda mi serenata Pero si su orgullo la va a traicionar Y ni de mi nombre se quiere acordar Aunque sea por un ratito Yo me quiero en sus ojos mirar Compañera, compañera Aquí comienza mi vida Déjeme usted que la quiera Pa' que se mueran de envidia Que al fin yo soy hombre libre Y usted no es comprometida Compañera, compañera Le estoy hablando derecho El alma nunca se quiebra Por Dios que no estoy deshecho Ya que el amor que le tuve Aquí lo traigo en el pecho Pero si su orgullo la va a traicionar Y ni de mi nombre se quiere acordar Aunque sea por un ratito Yo me quiero en sus ojos mirar Ya que el amor que le tuve Me quería en sus ojos mirar Ya que el amor que leete Yo me quiero en sus ojos mirar Aunque al fin yo soy hombre Conmega tuyo Yo hemeno